bueno pues ya estamos aquí hola 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 bienvenidos al directo de esta tarde bienvenidos a las cosas del espacio van despacio os recuerdo que si veis esto desde youtube estamos en directo se me ha quitado esto estamos en directo son las 5 de la tarde yo pensaba empezar a las 4 hoy pero al final no he podido sorry gente se que puse en twitter que empezaría hace una hora pero no he podido estamos en mi canal de twitch twitch.tv barra stone si que 79 por si queréis venir a verme en directo aquí comentar aquí las cosas etc etc sé que estoy intentando y haciendo un esfuerzo por responder a vuestros comentarios de youtube y por ver los comentarios de youtube pero bueno ya os digo cualquier cosa que vengáis a comentar aquí pues por lo menos mola más ya os digo os agradezco un montón que os suscribáis a youtube que vengáis aquí le deis a follow a twitch también al final mi fuente principal donde a lo que yo me dedico soy streamer en twitch y bueno a youtube subo los vídeos porque hay gente que me los pide y porque sé que hay gente que solo utiliza youtube por alguna razón así que por eso los subo pero ya sabéis que estos son parte de directos mucho más grandes estamos aquí en estos momentos en los que estamos confinados en casa estamos aquí aproximadamente 8 horas mínimo todos los días bueno ha habido entre semana a veces estamos como 7 o 7 y algo pero vamos mínimo 7 horas todos los días así que si queréis veniros a vernos a twitch a compartir vuestras opiniones a compartir los mismos comentarios que estáis poniendo en youtube y que la gente pueda verlos y que pueda responderos y que pueda compartir sus opiniones con vosotros podéis hacerlo vale estamos aquí ya os digo hoy son las 5 y cuarto de la tarde y empezamos y aparte de todo esto vamos a hablar un poco de las nuevas noticias que tenemos por parte de frontier buenas chevas buenas riumo buenas patacas buenas cromatio y buenas derelos cuando escuchéis esta música es que estamos un poco de vídeo vale pero enseguida enseguida estoy con vosotros vale venga nuevas noticias que tenemos de frontier la verdad que no es demasiado vale a no ser que haya cambiado mucho desde hace hora y media que me he ido y he vuelto y espero que no haya cambiado mucho ya os digo pero tenemos nuevas noticias de parte de frontier tenemos noticias de la segunda beta que ya mola esta vez nos avisan como les pedimos en el foro de cuándo va a ser el safe cuándo va a ser el corte en qué estado va a estar nuestra cuenta qué día van a coger el corte de la base de datos del juego original para la beta esto está muy guay porque en la última beta casi todos tuvimos problemas para comprar las naves vale porque para comprar el flick carrier porque no teníamos los 5 mil millones yo tuve que vender todas las naves para poder todo vendí todo lo que tenía en la cuenta para poder comprar el flick carrier con todos los servicios y la verdad es que bueno porque se me ocurrió así si no no hubiéramos podido probar la beta pero esta vez sí que tenemos fecha vale cogerán el safe lo llaman snapshot ellos cogerán el punto de corte del 30 de abril o sea que nos quedan 7 días para hinchar nuestra cuenta lo máximo posible si queremos probar todos los servicios de este flick carrier yo os animo teniendo en cuenta el impacto que tuvo la anterior beta yo os animo a que probéis la beta a que instaléis la beta probéis la beta y vayáis al foro de la beta dejar el feedback básicamente desde este tweet que os he dejado en el discord vale y si no pues en la cuenta de elite dangerous que es esta roba elite dangerous podéis ver el mismo tweet y podéis apretar aquí ir directamente al foro de la beta vale aquí tenéis la respuesta no sé si habrá cambiado algo ya os digo no sigue igual que antes vale el día el día 30 cogerán el corte para la beta 2 yo intuyo que la beta 2 empezará aproximadamente entre 10 y 15 días después tengamos en cuenta que la anterior beta empezó dos semanas después justo el corte fue el 23 del mes pasado y la beta empezó el día 7 así que es probable que esta beta empiece como a mitad de mes o quizá como ya tienen la experiencia del anterior un pelín antes esperemos que antes porque si empieza antes significará que cuando acabe tardará menos en salir la versión oficial ya y poder pillar los flick carriers en el juego la fecha suponiendo que cumplamos con los plazos del anterior corte del día 30 dos semanas de preparación beta dos semanas de beta última semana acabaría la última semana de la última semana de abril o sea de mayo más o menos y 15 días después aprox tendríamos la versión final o sea la tendríamos aproximadamente a mitad de junio más o menos vale si se cumplen las fechas no sé si estaréis de acuerdo conmigo con las mismas fechas que hemos tenido hasta ahora será algo parecido a esto vale el foro de la beta es este lo digo porque no perdonan este no es el foro de la beta este es el foro de noticias este es el foro donde vamos a sacar las noticias todo el mundo vale está aquí esto donde tenemos las noticias oficiales sobre elite dangerous cualquier cambio que hay en el juego cualquier cosa oficial del elite dangerous y cualquier noticia oficial y cualquier movida que nos den que nos den o sea que nos anuncien por adelantado suele estar aquí vale así que cualquier otra cosa que ponen por ahí en cualquier sitio o aquí o en su o en su twitter vale su twitter ya os digo que es este vale lo digo por si alguien quiere estar al día de lo que va diciendo frontier sobre el elite pues sólo tenéis que venir aquí vale o este o este o este twitter o este foro concretamente vale aquí tal cual la dirección es frontier foros.frontier.co.uk barra forum barra elite dangerous o sea barra elite guión dangerous guión news vale este es el foro donde anuncian todas las novedades de elite dangerous todo lo que está aquí son cosas que van a poner en el juego o los parches o la madre que paría pene que vale o sea lo que necesitéis saber de elite dangerous está aquí y sólo aquí vale todo el resto de cosas que ponen el foro son especulaciones mentiras movidas películas de indios vale lo que pone gente que no tiene post de los desarrolladores y si queréis ver los post de los desarrolladores pues le apretáis aquí y vais directamente vais de uno a otro funciona como cualquier foro en verdad que no tiene mucho misterio y el foro de la beta el foro de la beta que no sé si sigue funcionando es este vale en vez de después de foros en vez de barra frontier foros es barra free fleet guión carrier guión update guión 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 beta 4 1 0 vale no sé si será guión beta 4 algo después pero el foro de la beta es este vale y aquí es donde podemos ver los resultados que ha habido con esta beta por el momento no han puesto ningún post para la siguiente beta o sea que me imagino que esto se borrará y veremos y lo veremos nuevo para la siguiente beta me imagino para la segunda beta y podremos empezar a poner nuevo feedback para para ver cómo 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 se descarga esto no entonces yo os animo yo os animo insisto una vez más a participar en la beta aunque sólo sea mirar fijaros en esta beta por ejemplo lo que hicieron fue lo siguiente pusieron esto aquí vamos a la página 1 pues si no esto no sirve de mucho pusieron esto aquí vale y pusieron mira esto lo que nos gustaría que probar hice en la beta vale y pusieron los flicks arrepare no sé cuánto y esto lo que vais a poder comprar en los sitios que vais a poder comprar y aquí nos pusieron aparte de pasarlo bien conflictar nos gustaría que nos dierais feedback sobre esto porque lo que vas a probar en la beta no son los bugs ni si tus escudos no sé cómo ni si él no sé cuánto vale vamos a probar lo que aquí pongan esto es lo que viene en la beta vale ni si las iconos están de otro color ni si no sé qué olvidaros simplemente nos interesan estos datos vale entonces por ejemplo para los que compramos carrera lo que el feedback que querían era este o sea que le parece el asalte el salto el cooldown y en no sé cuántos pruebas esto copias pegas y rellenas ya está que te ha parecido pruebas lo que hay aquí si queréis incluso podemos copiar el post que pongan para la siguiente beta copiarlo del disco y traducirlo o algo así para que para que podáis hacerlo más fácil si queréis participar en la beta si queréis dar vuestra opinión a frontier y que vuestra opinión tenga algún peso en esta última beta ya os digo que casi todo lo que le hemos puesto la mayoría evidentemente hay gente que ha rellenado esto con soberanas tonterías que lo de siempre sabe evidentemente trolls hay en todos lados evidentemente no hay 50 páginas de feedback de 61 páginas de feedback útil hay 61 páginas de feedback pero a lo mejor hay como 30 y tantas de feedback útil y luego hay discusiones entre ellos entre la gente lo de siempre es un puto foro vale ya sabéis cómo va esto pero aún así de lo que les pedimos de lo que dijimos saltan tardan mucho saltar vamos lo que pusimos prácticamente todo el mundo por lo menos nos lo traen a la beta 2 y en la beta 2 volvamos a opinar y volvamos a intentar moldear los flick carrier y que luego no digamos es que la mecánica es una mierda tío haber probado la beta y haber opinado porque nos están haciendo caso vale queríamos que se pudieran vender datos se van a vender datos queríamos que salte más rápido va a saltar más rápido la gasolina le duraba poco le va a durar más quiero decir es fácil era muy caro de mantener va a ser barato de mantener ya está solo tienes que venir y opinar vale así que yo os animo a que participéis en la segunda beta vale ya os digo día 30 nos cogen el 6 perdona día 30 nos cogen el 6 vale nos cogen el punto de guardado así que si tenéis sobre 6.000 millones seguramente valga algo más si tenéis sobre 6.000 millones como estamos mirando a destajo seguramente los tenéis muchos de vosotros ya y si no os queda una semana para hacerlo si tenéis sobre 6.000 millones el día 30 y si no en la beta vendes tus naves y ya está como la beta lo que pasa en la beta queda en la beta vale podéis entrar probar comprar vuestro flick carrier probarlo probar los menús aterrizar en él ver si es bonito si es feo seguramente se pueda modificar en esta beta creo que en estas sí que van a poner estéticos ya para ver cómo es o eso comentaron a lo mejor no yo os digo probar con lo que cuestan los módulos cómo se mueve cómo salta si te mola si no te mola yo que sé si te hace gracia tener el bicho este si no te hace gracia si 25.000 de espacio es mucho para ti o es poco si yo que sé no hace falta tirarse 10 horas en la beta mejor pegarte hora y media dos horas ver el bicho cómo va entrar probar los menús son intuitivos no son intuitivos esto no me gusta le añadiría este servicio no sé qué y el feedback que nos pongan y respondérselo seguramente salgamos todos ganando con esto vale y así después cuando nos quejemos nos quejaremos con razón quiero decir cuando digamos es que esta mecánica no sirve para nada o es que yo no pienso usarla porque me parece una mierda fuiste a opinar en la beta e intentar mejorarla fuiste a intentar poner tu granito de arena por ella o no es que frontier tarda mucho en sacar cosas y cuando saca no me gustan una vez más yo no estoy diciendo que probemos los bugs vale yo yo soy de los que opinan que si alguien quiere que le haga un debug del juego que me pague vale sinceramente yo os lo digo así pero probar la mecánica a ver si nos gusta o no no estamos hablando de ponernos técnicos simplemente me gusta o no me gusta o yo añadiría esto añadiría lo otro siendo coherentes dentro del juego no nos volvamos locos vale ya os digo que también hay post de gente que se vuelve loca y yo haría la mecánica distinta y cambiaría y el concepto sería este y el no sé cuántos y poner ahí unos post así de gordos que no llevan a ningún sitio porque estás diciendo hace una cosa frontier borra el juego con una goma gorda y hazlo otra vez que esto está tirado yo te doy el lápiz de hacer juegos y la goma gorda para que lo borres y tú lo haces corriendo otra vez el juego para mí seamos realistas vale dentro del contexto donde están las cosas que cosas podemos retocar para que estén más a nuestro gusto vale o intentarlo al menos insisto como cuando salga la beta la vamos a revisar aquí y aquí en directo vamos a hablar aquí entre nosotros y yo voy a jugar el primero vamos voy a estar el primero mirando a ver qué hay vamos a pegarle un ojo al carrier vamos a ver si pudiéramos añadir otras cosas otras pues incluso con estas guías por así decirlo o sobre estos carriles podemos ir todos al foro o todos los que queráis y echarles una mano echarles una mano a mejorar esta mecánica o a moldearla o a que se haga más para nuestro gusto no para el decir hostia pues ahora sí que quiero un flick carrier quiero un flick carrier porque puedo llevar todas mis naves quiero un flick carrier porque porque me cuesta barato porque van a añadir en un futuro más servicios que a lo mejor va a hacer no sé qué no sé vale a aportar ideas o aporta ideas ya os digo dentro de un marco realista no seamos brutos vale porque tiene todos los servicios de una estación porque me lo puedo llevar a no sé dónde porque puedo vender cosas y ahora me va a salir rentable porque no sé lo que sea vale así que yo espero echaros un cable en esto ya es veis que hoy últimamente estamos al día en todas las noticias de frontier en todo lo que élite conlleva así que pues pues no sé yo estaré intentaré estar aquí para vosotros ya sabéis en directo en el canal de twitch a partir de las 4 a las 5 de la tarde por ahí empezamos y en youtube pues cuando suba el vídeo como a este vídeo no le he puesto intro pues tampoco le voy a poner despedida así que nada gracias la gente que estáis aquí en twitch ahora os saludo a todos y veo que estáis comentando empezamos el directo normal y la gente que estáis en youtube ser buenos comer mucho nos vemos en el próximo vídeo